Con Trujillo Lo grabaste, lo tienes, ¿no? Lo tengo de los mil Se llama Reina Estrellita Reina Estrellita Vamos a agarrar, ¿no? Yo tengo reina de los mil Ahí te vamos Reina Estrellita Ahí sale uno 7 más 100, ¿cuál es? Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video